los silbidos a leo messi en el parque de los príncipes están haciendo costumbre en las últimas jornadas tras el parón de selecciones en parís el ambiente no ha cambiado mucho para el argentino que fue silbado en la derrota ante el rey si ahora antes del partido contra el león volvió a ser silbado por su afición en el estadio tras la eliminación de la champions las cosas están difíciles por parís en esta jornada perdió contra el león en casa por la mínima diferencia otra derrota del psg en casa jornada seguida que a pesar que no se complica en la tabla llega a molestar a la afición y complica aún más el duro momento que atraviesa la plantilla leo messi volvió a repetir la escena del partido contra el rey tras el final del partido messi se fue directo al túnel de vestuario no quiso saludar a la afición ni agradecer se fue directo al vestuario una clara muestra que no existe relación del argentino con la afición parisina estamos a dos meses de que termine contrato con el psg y ahora mismo el futuro de messi pasa muy lejos del parís saint germain al parecer el tridente messi neymar y mbappé podría ver su final al término de esta temporada los silbidos a messi ya empiezan a indignar incluso a ex futbolistas tierri henry se mostró molesto con la afición del psg por silbar a messi el francés aseguró que el argentino debe volver al barça por amor al fútbol ya que no entiende por qué la afición del psg es ensañado con el argentino el mismo galtier salió también en defensa de su jugador pero a pesar de todo lo que se diga lo cierto es que no existe relación entre la afición parisina y leo messi e e e e e